el 4 de agosto será un día extremo con motores encendidos un día de velocidad pura la competencia de motocross en pichari se vivirá a full adrenalina motocross al extremo 2017 participan corredores de todo el braem inscripciones abiertas en la gerencia de infraestructura motocross por el vigésimo segundo aniversario de creación política del distrito de pichari circuito balneario río pichari altura puente ejército hora 2 de la tarde pichari te quiero grande gestión 2015-2018 ingeniero amador quintero villar alcalde